Voy fumando todo el humo pa' poderte olvidar Voy borracho por la calle pero igual regresas Mis amigos me contaron que con otro estás Esta noche con tequila yo te voy a borrar Borracho y loco me tiraste, ahora mi vida es un desastre Voy tomando pa' olvidarme de los besos que dejaste ayer Recuerdo nena todo lo que hicimos, de madrugada te venías conmigo Ahora si te escribo me dejas en visto y Cupido me dijo que estoy jodido Voy fumando todo el humo pa' poderte olvidar Voy borracho por la calle y mi mente quemas Me mandaste pa' carajo y sé que vas a pagar Voy curando mis heridas en la barra de un bar Sé que si voy a olvidarte, el tiempo pronto va a curarme Te juro que vas a extrañarme Seguro que vas a llamarme Vas a pensar en todo lo que hicimos Esas noches rocas que dormías conmigo Ahora no te extraño, ya no me haces daño Vas a beber muy sola todo el vaso Quedé con cara de pendejo Y lo hecho ya está hecho Lo tuyo fue por despecho No te da derecho de jugar con lo que siento Quedé con cara de pendejo Mi corazón quedó deshecho Lo llevas de muy lejos Lo hecho ya está hecho Y ahora solo te confieso Voy fumando todo el humo pa' poderte olvidar Voy borracho por la calle y mi mente quemas Me mandaste pa' carajo y sé que vas a pagar Voy curando mis heridas en la barra de un bar Voy fumando todo el humo Voy fumando todo el humo Voy fumando todo el humo La cerca